Perú venció a El Salvador por la cuenta mínimo, y Daniel Canashiro y prensa peruana quedaron preocupados y furiosos tras no tener chances claras de gol ante los centroamericanos. Así arrancamos recargados con toda la información aquí en Gol Viral. Empezamos con toda la info, mis cracks futboleros. Perú jugó con El Salvador en lo que fue su último ensayo previo a debutar en la Copa América 2024. Aún no convence. Perú derrotó a su par de El Salvador en el último amistoso internacional de la bicolor previo al debut en la Copa América 2024. El tanto del triunfo de la selección peruana llegó a los 16 minutos del encuentro jugado en el Subaru Park. La tienda nacional no mostró mejoras en su sistema ofensivo ante una débil selección salvadoreña, que alineó a varios suplentes. Perú integra el grupo A de la Copa América junto al vigente campeón mundial y del torneo continental Argentina, Canadá y Chile, contra el que debutará el 21 de junio en Arlington, Texas. La blanquirroja arrancó el partido metiendo en su campo a su rival centroamericano, que se replegó con casi todos sus jugadores para defender su valla. A los 16, el Orejas Flores con un remate de izquierda desde el área chica rompió las mallas tras pase de pecho del delantero Gianluca Lapadula. La jugada nació tras un tiro de esquina de Marco López. El tanto del triunfo de la selección peruana llegó a los 16 minutos del encuentro jugado en el Subaru Park. La tienda nacional no mostró mejoras en su sistema ofensivo ante una débil selección salvadoreña, que alineó a varios suplentes. Perú integra el grupo A de la Copa América junto al vigente campeón mundial y del torneo continental Argentina, Canadá y Chile, contra el que debutará el 21 de junio en Arlington, Texas. La blanquirroja arrancó el partido metiendo en su campo americano, que se replegó con casi todos sus jugadores para defender su valla. A los 16, el Orejas Flores con un remate de izquierda desde el área chica rompió las mallas tras pase de pecho del delantero Gianluca Lapadula. La jugada nació tras un tiro de esquina de Marco López. Con el tanto a su favor, la selección peruana continuó presionando con intensidad en busca de su segunda conquista. El bambino Lapadula y Flores se convirtieron en una pesadilla para la defensa salvadoreña en la primera mitad. El Salvador, que jugaba con varias bajas, no pasó del medio campo en los primeros 45. En el complemento, el DT Jorge Fosati movió su banca e hizo ingresar al delantero Joao Grimaldo para fortalecer su línea de ataque y liquidar el partido. A los 47, el árbitro Williams Quincy, de Trinidad y Tobago, cobró penal a favor de Perú tras una falta a Lapadula. El delantero falló con un disparo de derecha al centro que atajó sin complicaciones el arquero Tomás Romero. El Salvador con seis cambios entre ellos, Steven Vázquez empezó a generar contragolpes para llegar al arco de Pedro Gallese. A los 60, el veterano delantero Paolo Guerrero y André Carrillo ingresaron para dar mayor ofensivo a la selección Inca. A los 75, el defensa Julio Cibrián sacó un remate de cabeza que fue atajado por Gallese en uno de los escasos ataques salvadoreños. En los últimos minutos, Perú, pese a dominar el partido, no encontró otro gol y cerró un flojo ciclo preparatorio previo a la Copa América. Eso me alegra la noche. Como puedes ver, no estoy con gestos de viernes. No. Tus gestos de viernes son distintos. Son más alegres. Mucho más festivos. A pesar de que esto no... Me alegra un poquito, pero imagínate, ¿no? No me termina de alegrar por completo. Pero bueno, yo imagino... Yo imagino que quienes están a los extremos el día de hoy estarán contentas. ¡Ah, caramba! Vamos con... Imagino. Vamos con los hueltos. Voy de frente con pierna en alto, sí. Vamos con los hueltos. Porque ayer, ayer, se quedan tranquilas si ganamos uno, uno a cero, con un gol de pelota parada y no atacado más en todo partido. Sí, normal, no sé qué. No, 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 no. Mira, Dani, me vas a desculpar. Ahora, ha pasado exactamente eso. Ha pasado exactamente eso. Hoy día no voy a esperar tu presentación. Uno a cero con un gol de pelota parada y yo tranquilo no estoy. No, tú pusiste el escenario de que gane uno a cero con pelota parada o que sea un equipo cero a cero. Para mí, la situación que tenía que buscar la selección peruana hoy ante el Salvador por el rival, sobre todo, no necesariamente por el momento en el que llegamos, era mínimo uno a goleado o un tres a cero. Ser contundente y trasladar al marcador. Eso no fue el escenario de ayer, ¿eh? Eso no. No, hay gente que ha grabado el programa. Yo soy segura. Eso no fue el... Ahora te escondes tú también. No. Ahora te escondes. No, cuando pregunto. Ah, ya, no, digo. Tú le lanzaste la pregunta, Alonso. Cuando preguntaste, cambiaste. Claro, porque era lo... No, 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 en ningún momento cambié. Lo hablamos desde un inicio. Hablando de goles. De un inicio estamos hablando de gan... Uno a cero. Y la verdad que yo sí... No, pero de un inicio dije, si quieres pongan el video de un principio. Tranquila, no estoy. Pero si quedamos cero a cero, ahí sí papelón y vergüenza. Vergüenza. O sea, papelón total. Yo habría preferido, la verdad... Hemos metido al menos un gol. Menos mal. Yo habría preferido, la verdad, acabar cero a cero, pero generando. Generando bastante, porque lo que hoy día generó Perú... No, ¿sabes que es bien fácil ser general después de la batalla? Hay una situación... No, lo dijimos ayer. No es general después de la batalla. Lo dije ayer. No se habla. No es general después de la batalla. Se dijo ayer. Pero no has visto como que era esta parte y dejar los pies sueltos. No, no, se dijo ayer. Ya llegas muchas veces, pero no concretas las situaciones. Pero que es que se entiendes. Porque, ¿sabes qué? A ver, el gol, el gol de alguna u otra forma termina llegando. Pero si no generas... Con López pasamos. Por derecho también hubo situaciones con... Ahora, Edson te da gol. Es una realidad también. Esencia de Edson... Mira, Joao pasó, entró, generó. Hubo centros al área. Hasta Sonny metió un centro. O sea, hemos llegado al área. Situaciones ha generado Perú. Cartagena, por momentos, en pasajes, también intentó poner algunas pelotas en el área. El tema es que hay una carencia total en la efectividad delante. O sea, ahorita la Padula, lamentablemente, está atravesando un momento de poca sensibilidad, creo, al recibir la pelota. O mucha ansiedad. También. También puede ser, ¿no? El penal es extraño, ¿no? Se apura, además, empatearlo. Se apura. Pero, a ver, en cuanto a generación, yo creo que hoy algo más que ante Paraguay tuvimos. Algo más. Ah, es que contra Paraguay no tuvimos nada, ¿no? El problema de la efectividad sigue siendo, sigue estando latente, ¿no? ¿Más la efectividad o más la generación para que los de adelante puedan estar más tranquilos en la parte resolutiva? Sí, para mí falta generación todavía, ¿no? O sea, era el partido porque, obviamente, yo consideraba que contra Paraguay, de repente, podrías haber tenido más complicaciones. Pero acá tendrías un poco más de espacio, pese a que tenías un El Salvador que se tiró para atrás realmente. Pero no había ese momento de poder encarar, de tener una individualidad, al menos, ¿no? Que te pueda marcar una diferencia y que ahí encuentres un poco más de creatividad. Le costó mucho el partido también, siento yo, a Piero Quispe. Tiene momentos que son chispazos, pero la verdad que ya sostenerlo, y sobre todo en el momento de hacer la descarga, es en donde ya viene siendo demasiado... Lo mismo podríamos decir de Sergio Peña. Sergio Peña tiene el pase largo, pero no tiene la característica para ser el disruptivo en esa posición. En el segundo tiempo lo sentí más cómodo, Peña. Algo más. Con Grimaldo lo sentí más cómodo que cuando estuvo Quispe. Sí. Porque sí, sí lo vi intentando, a ver, aunque sea tirar paredes, juntarse con las vínculas por momentos, hay una que le tira filtrada también a la Paula, que es muy buena, y le termina cayendo en el taco a Lapa. Sí, 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 pero la acomoda al taco luego. Pero después, te digo, a mí en realidad, sin que diga que el partido de Peña fue bueno, no va para nada, pero mejor partido tuvo Peña que Quispe, para mí. Sin llegar a ser el partido de Peña que diga... Lo que pasa es que tuvo más tiempo de... No, claro, pero a ver, analizando que sea... O para hacer el primer tiempo... Prefiero lo que hizo Peña, sin llegar a ser bueno, como te digo. En el primer tiempo prefiero lo que hizo Quispe, porque Peña me parece que no... Pero realmente qué triste el análisis de Peña. Sí, no, de acuerdo. No, no, partamos ahí. Y para poner los temas sobre la mesa, déjenme decirles, o sea, déjenme ser honestos, o sea, estoy rascando la olla. Otra pregunta, otra pregunta que les quiero lanzar a ustedes es la siguiente. ¿Se quedan con el Perú del primer tiempo ganando 1-0 o se quedan con el Perú que termine el partido? Ya con el resultado opuesto y obviamente con las mismas carencias de generación y ofensivamente que desde el arranque del partido. Y con cambios también dentro de lo individual. El gol es temprano dentro de todo, ¿no? Y entonces sí te da una sensación de ok, ya está, listo, metimos el gol. Antes hubo un par de situaciones también cercanas, pero el gol al menos te daba la posibilidad de sentirte mucho más cercano al área. Luego el partido se enfría horrible en los últimos minutos del primer tiempo y luego en la segunda parte tampoco es que hubo mayor, no sé, cambio en cuanto a ni la actitud, ni la forma de jugar, ni en cuanto a lo asociativo, ¿no? Que creo que es la mayor carencia de Perú hoy en este partido ha sido lo asociativo. O sea, incluso me parece más fuerte la carencia por sobre la efectividad, porque al menos un gol hubo, pero de verdad la falta de generación, o sea, de generar sociedades sobre todo, eso me parece la mayor carencia hoy de Perú. En ese aspecto, a ver, de los 11 que van a saltar a la cancha el próximo día viernes, transmisión por supuesto de D-Sport para todo el Perú y para todo el continente en la Conmebol Copa América desde Estados Unidos, desde Dallas. ¿Cuántos les quedan? ¿De los 11 cuántos les quedan? Así, fijos, hoy. Fijo Galese, para mí, Cal... Atrás. Galese, Zambrano. Sí, Calese, Zambrano, Araujo. Sí, eso. Y luego Cartagena va a ser ancla. Cartagena, él lo da al ancla porque no hay más tampoco. Y Quispe va a ser... ¿Quispe? Sí, Quispe. Déjame poner el signo de interrogación. Yo creo que sí lo va a poner. La padula es fijo porque es el que hay por default. Mira, para mí él son algunos puntos a novia. Sí, también. También, de acuerdo. No me molestaría ver a la padula Flores. La padula Flores. La padula Flores, ¿no? O sea, mira, al menos... Y la padula de Quispe. Flores tiene su nombre gol. Perdón, la padula de Quispe. ¿Y Flores de Quispe? También, también podría ser una posibilidad, ¿no? Podría ser. Pero ya no hay tiempo de ensayar, pues. El tema es que, la verdad, mañana tiene que entregar la lista de 26 elementos. Lo de Brian Reina ya nos genera mayor preocupación porque que no aparezca ni en lista, quiere decir que la lesión quizás es de mayor... Lo que decían es que estaban entrenando normal, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Y, de hecho, vi algunas imágenes, pero ojalá, ojalá lo estén guardando para llegar al partido. Que esa sea la intención, para llegar al partido contra Chile, darle los días necesarios. El tema del tiempo ha venido a un ritmo interesante en Belgrano. No me preocuparía que no haya jugado los amistosos. Pero, ¿quién podría salir de la lista? Sería muy raro que hayas hecho todo este tema con Cueva para al final dejarlo, ¿no? Tienen que salir dos. Tienen que salir dos. Porque si al final no lo termina poniendo... Paolo Reina no jugó, ¿no? Paolo Reina tampoco. Paolo Reina no jugó. ¿Quiénes no han jugado? Paolo Reina y Zucar. Y Zucar y Cueva, ¿no? Y Cueva, ¿no? Y Cueva. Bueno, sacando a los Arqueros. Los Arqueros tienen que estar los tres. Exacto. Pero, claro, me parece que los únicos que no han jugado son Paolo Reina, Zucar. Y Cueva. Cueva. Porque hoy jugó San de Lato. Claro, hoy jugó San de Lato. Después, ahora, te digo algo. Corzo. Corzo también no jugó. Te digo algo, yo no lo llevo acá arriba. ¿Por qué? No lo llevas. No lo llevo acá arriba. No, a mí me preocupó Lenny y sus niveles. Es que en realidad... No está en un buen nivel, pero tú sabes que en cualquier momento afronta la lámpara y... Es que, no sé ya si es real. Pero, escúchame, pero estamos llegando a estos niveles de... Ya estamos apelando a la mística. Yo te digo, ¿por qué sí lo llevo? Y me parece, hoy, en estos momentos de la selección peruana de fútbol, apelar a la mística me parece válido. A mí también. Me parece un arma, o sea, para utilizar. Sí, sí, un as bajo la manga. Totalmente, por más subjetivo que sea. Yo creo que, o sea, ya perdiste a Tapia, que es un referente. No pierdas a otro más. O sea, no podemos jugar torneos de tanta trascendencia como es una Copa América sin jugadores que te conozcan a los rivales. Y no solo eso, sino que los rivales conozcan. No, pero también está, a ver, está Paolo, ¿no? Está Loreja, está Zambrano. Paolo, Oreja Zambrano, Pedro Galese. Ese, Araujo también estuvo en el Mundial. Araujo también es parte de... Sí, pero no tienen el mismo peso, no tienen el mismo impacto. Bueno, estimados futboleros, así ponemos punto final a la edición futbolera del día de hoy. Comenta qué te pareció el triunfo peruano ante El Salvador. Y nos vemos muy pronto con más videos noticieros peloteros.